Sin duda la marcha de ayer es un hecho para analizar muy concienzudamente, hubo muchísima gente, algunos lo minimizan y dicen 80.000, otros lo maximizan y dicen un millón, probablemente haya sido una cantidad intermedia, pero la plaza estuvo colmada, las diagonales estuvieron colmadas, había gente de todo tipo y color, gente que fue con motivaciones políticas, gente que fue con motivaciones directamente relacionadas con la universidad, con el estudio, con la educación pública, con la posibilidad de ascenso social que el sistema educativo argentino siempre representó. Bueno, lo cierto es que movilizó a la población. Para analizar este hecho desde lo político, desde lo sociológico, nosotros convocamos al analista político Federico González. ¿Qué tal Federico? Un gusto tenerte aquí en el programa, soy Laura Sverdlich. ¿Cómo estás? Hola Laura, muy bien, gracias por el llamado. No, al contrario, gracias por atendernos. ¿Vos crees que el gobierno equivocó la lucha, equivocó la pelea en este tema, equivocó el target? Sí, yo diría que no tuvo en cuenta la magnitud de lo que iba a ser la manifestación y la composición, porque a mí me parece que acá lo más relevante, y hablo del tema de causas y consecuencias, no me meto en los temas de valores, que son los temas de fondo, que es otro tema, pero desde el punto de vista de la conveniencia política, vamos a decirlo en esos términos, yo creo que el gobierno no dimensionó que la mayoría de los que estuvieron a ser presentes son jóvenes, y los jóvenes son la principal base de sustentación de Miley, son los principales votantes. Por supuesto, uno puede especular qué proporción de los que estaban así presentes votaron a Miley o no, sería todo conjetural, porque no lo sabemos, pero yo me aventuraría a decir que una parte importante que apoyó a Miley quizás lo siga apoyando, pero en esta no lo acompaña, porque en esta ve que hay un valor que para ellos es importante, y ese valor estaría, digamos, puesto en riesgo por alguna medida vinculada al recorde presupuestario. Así que yo, sí. Lo que te quiero preguntar, está claro que la educación pública es un valor de la sociedad argentina, me parece que es algo que ya no debería discutir, como que no deberíamos discutir la democracia, es algo que ya está, se instaló con Alfonsín y no hay vuelta atrás, la educación pública además está en la constitución del 94 y tampoco hay vuelta atrás. ¿Por qué esta cosa de tomar temas que ya son constitucionales de nuestra sociedad y ponerlos en tela de debate, cuando ni el ahorro que pueda ser, ni el impacto que pueda tenerle va a generar demasiado? Bien, es una pregunta muy interesante, y bueno, nos lleva a algo que creo que es un dato, es un hecho, y es esta necesidad justificada y que por momentos se torna en una obsesión de mi ley por el tema del equilibrio fiscal, a mi juicio hace que la, digamos, la motosierra, la licuadora, actúen sin hacer discriminación de nada, y además no solo respecto de que esto sí y esto no, y esto quizás no, sino que también hay una cuestión de medida que yo creo que hay que tener en cuenta. Porque una cosa es decir que hay ajuste, ahora otra cosa es decir, bueno, hay ajuste, para dar un ejemplo numérico, hay un ajuste de un 5%, de un 10%, de un 20%, de un 100%, porque lo cerramos, entonces a mí me parece que acá se abrieron muchas aristas, quizás demasiadas de problemas, que ameritarán que uno reflexione, pero se pierde el origen de esto. El origen de esto es que, por un lado, los docentes universitarios perdieron el 35% del poder adquisitivo de su salario en estos meses, y por otro lado, el presupuesto a valores actualizados, necesario para que las universidades funcionen, se bajó aproximadamente un 60%. Y entonces a mí me parece que eso, es decir, todo lo demás, que las universidades deberían estar auditadas, que por qué no, que en la marcha había intereses que no son estrictamente los de... Los de la educación. La educación pública. Que, como dijo el vocero Adorni hoy, que en el gobierno nunca estuvo presente cerrar la universidad ni desconocer la educación pública. Sí, todo eso es perfecto. Pero en los hechos, un recorte de semejantes características pone en riesgo a la universidad pública. Y eso es un hecho muy evidente. Ahora, mirá qué curioso, ¿no? Porque a la universidad pública le redujeron una parte importante de su presupuesto, no se lo actualizaron, y eso es, la verdad, muy grave con la inflación que hubo el año pasado. Está congelado desde octubre de 2022, el tema. Pero los jubilados los hicieron puré. Y no se generó esta misma movilización. Y todos también tenemos jubilados o somos jubilados, tenemos jubilados en nuestras familias, y la sociedad no salió a protestar por los jubilados. Es decir, hay causas que movilizan y otras causas que son tan importantes y tan dignas y tan acuciantes, pero no mueven el amperímetro, parece. Sí, bueno, eso es cierto, también es una observación muy interesante. Yo creo que, bueno, no voy a decir ninguna novedad. A veces la vida es injusta y las causalidades son arbitrarias. A mí me parece que esa diferencia está dada por dos motivos. Primero, porque los jubilados, y mirá que hasta esto es, hasta te diría como suena, como paradójico. Bueno, ya la sociedad ha tomado que los jubilados son variables de ajuste. Entonces, nunca sorprende que siempre sean los jubilados los que más pierden. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema que los jubilados no tienen voz, no tienen una voz social que los represente. Entonces, no hacen ruido, no hacen una manifestación que sensibiliza a la opinión pública. Y eso es una injusticia de la vida, digámoslo en esos términos, ¿no? Es como las sociedades y la opinión pública medio que los asume como que son una causa perdida. Bueno, si ya están perdidos. Y es muy lacerante reconocer esa carencia, porque ahí hay dos males. Uno es el sufrimiento que padecen los jubilados. Y otra es la falta de reacción que tiene la sociedad para paliar ese sufrimiento. La última, Federico. Hace un rato, en el transcurso de la tarde, el presidente emitió un tuit bastante largo que se titula Causas nobles, motivos oscuros. Como de alguna manera tratando de reconducir su posición personal, la posición del gobierno, que ayer a la noche era lloren zurdos y que hoy pasó a ser una causa noble. O sea, fue una causa noble aparentemente tergiversada la marcha y el pedido de ayer. ¿Hoy cambió la óptica del gobierno? ¿Se rindió ante la evidencia? No, yo creo que en todo caso hubo una reflexión y hay una sutileza de cambio entre lo de ayer y lo de hoy. Lo de ayer era mucho más sin anestesia porque aparte en lo de ayer había una adjetivación de que fue una marcha de los zurdos y que es porque pierden sus privilegios y eso ya era demasiado. Me parece que la carta de hoy ya es un modo más reflexivo pero igual no quita que dentro de ese modo más reflexivo sí hay un reconocimiento que es tangencialmente que aparece en el título pero después es tangencialmente menor que es una causa justa porque al final el cuerpo del tuit no es hablar de la causa que es justa sino es de hablar de la casta y de los privilegios y los que puramente se sumaron y bueno y y y es como ahí de nuevo en esa bataza cultural que tiene el presidente bueno hay algo que es yo diría como un eje central y no importa cuál es el tema siempre todo termina ahí siempre todo conduce a la casta siempre todo conduce a la casta a veces todo conduce a la casta y los zurdos y a veces simplemente a la casta muchas gracias Federico González por haber estado con nosotros y habernos ayudado a entender momentos de esta difícil Argentina muchas gracias al contrario hasta la próxima un placer gracias